Alias Fossi, un joven muy cerca de acá, a través de un accidente de tránsito pudimos capturarlo con nuestros funcionarios del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Veníamos haciéndole seguimiento permanente a este joven, un hombre de 24 años, nos sigue preocupando la juventud. Delinquía o delinque con la estructura delincuencial familiar Estre, delinquía en la comuna 9 y 10, importante darle esa tranquilidad también a esta comuna. Su accionar delincuencial correspondía al control especial de expendedores en los barrios Santo Domingo, Canal Cubreños Niño, La Tomatera y Alfonso López. Seguimos entregando los resultados a ustedes, de acuerdo a nuestro alineamiento, mano dura contra la delincuencia. Una orden de captura por homicidios, hechos en los cuales se presentaron el 10 de febrero del 2023. ¿Ves?